Música Diríamos que el semestre, que recién hace una semana comenzó, comenzó con buenos pies. Gracias a la preparación también y a la organización de los profesores y la contribución de los estudiantes. Es asombroso como nuestros estudiantes se han involucrado, han dado el todo el sí, ponen seriedad en los procesos, exigen y cada vez que un estudiante exige yo como rector me lleno de alegría porque es algo bueno que los estudiantes exijan calidad, exijan que aquello por lo cual paguen los reciban y esto se da en un buen ambiente. ¿Podría sostenerse este método a largo plazo? Porque estamos trabajando, viviendo un día después del otro. Pero ninguno nos imaginábamos que de marzo acá íbamos a estar hablando de educación virtual. No se sostiene la educación en línea. Es bueno aclarar que tenemos tres, diríamos, sistemas o formas de enseñar a nivel virtual. La educación a distancia, la educación en línea y la educación virtual. La educación en línea es muy difícil porque implica la sincronía, de que el estudiante y el profesor estén comunicados de manera sincrónica. Y eso es un poco canzón. Ya después de tres horas frente a una pantalla, empiezan a sufrir los estudiantes y los docentes de lo que llamamos del ojo seco, o enjejecimiento de los ojos. Y implica que también la concentración. Sin embargo, nosotros en la universidad estamos actuando, ya está este semestre en proceso de un plan piloto, del aula invertida, que es una mezcla de los tres sistemas de educación, diríamos, no presencial. Es donde los profesores asignan las tareas, que en este caso sería parte de la educación virtual, tendrían una parte sincrónica, que sería la educación en línea como tal, y la presencia luego, ya en enero, cuando todo esté ya más aclarado, cuando pensamos que ya el COVID a nivel mundial estará más o menos dominado o disminuido el foco de infección. O sea, pero solamente la educación en línea, sincrónica, no es sostenible a largo plazo, porque llega a un cansancio de las personas. Estamos abocados al inicio de un nuevo año escolar en la enseñanza inicial, media, del país. Y se está discutiendo cómo va a arrancar este año, que ya ha sido previsto que comience en noviembre. Usted, que es un experto en el tema, ¿qué opina con relación, cómo usted vaticina el proceso a nivel tan masivo, porque las universidades son mucho más restringidas, ¿verdad? A nivel tan masivo como sería la educación pública. Ahí tendríamos que distinguir también los dos niveles, lo que es la educación inicial y la educación media. En la educación media, que ya se está trabajando con adolescentes, sí es posible hablar de los tres maneras de la educación virtual, de la a distancia, que los estudiantes reciban su material de apoyo, que hagan las tareas en su casa, que luego se comuniquen a través de la internet con sus profesores o que también reciban su material totalmente en línea, de manera virtual, perdón, y en su casa, pues, con grupos pequeños de compañeros o con un docente ya tomando las medidas de prevención de salud que se realicen. Pero a nivel inicial, hay que ser demasiado creativo. Si a nivel presencial es difícil, mucho más difícil es a nivel virtual. Los niños sabemos muy bien que no se concentran bien. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación está tomando cierta medida que es la diversidad de medios que lo hagan a través de los famosos cuadernillos o material de hacer tareas junto con sus padres, con sus hermanos mayores o lo que sea, que tengan un momento en la radio, un momento en la televisión y otro momento a través del internet. Pero un solo medio usarlo para la educación inicial sería un fracaso total, porque los niños no se concentran en ese nivel. También yo veo, ha sido desde la universidad, pensamos, que se puede usar tanto la radio, la televisión, el material audiovisual, porque a los niños les gustan mucho los audiovisuales, que se pueden facilitar a través de correo electrónico o de otros medios de envío pesado de materiales y que por lo menos una vez al mes o por una vez a la semana el profesor reciba cinco o diez estudiantes, nada más, no más, y que busquen la forma que sean ya más bien de tutoría, de una hora, dos horas y ahí el profesor controla lo que el niño está aprendiendo, porque, oiga, dejárselo solamente a los padres, pero si los padres son anafabetos, muchos de ellos, ¿cómo van a enseñar? O los dejan con un personal doméstico o con un familiar que no tiene la instrucción necesaria. No tienen la instrucción necesaria, los padres en las ciudades tienen que ir al trabajo, la mayoría van al trabajo, entonces, ¿con quién dejan los niños? ¿Lo dejan con su abuela o lo dejan con una cuidadora doméstica? que está ya llena de trabajo, porque ella tiene que hacer todas las labores de la casa, no va a poder dedicar tiempo totalmente al niño, pero sí, yo creo que lo que facilita más es un compromiso social, un compromiso social educativo, donde cada sector, cada persona se hace responsable del seguimiento, del aprendizaje de esos niños, y de esa manera, mientras todos contribuimos, se puede lograr un mayor aprendizaje. A mediano y a largo plazo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en el sistema educativo nacional de toda esta situación atípica que estamos viviendo? Se profundiza más ese ángulo, se amplía de que estamos ocupando los últimos lugares en educación, donde los niños van a tener un aprendizaje deficitario, donde las universidades tendríamos que dedicar, en vez de un semestre, uno o tres semestres más de nivelación, ese sería el resultado. ¿Y la desigualdad, profesor? Claro, la desigualdad, ¿por qué? Porque donde las ciudades versus campus, ingresos económicos versus no ingresos económicos, se profundiza mucho más, es muy difícil. Bueno, hay algunos países, ya iniciaron la educación presencial, ayer lo hizo España, lo hizo España, de manera escalonada, pero ya comenzó con educación presencial. Nosotros podríamos estar aspirando a esto, ¿cuándo? Usted hablaba de enero para en el caso de la Pucamayma. ¿Cómo usted lo ve en sentido general? Yo creo que se puede focalizar, porque el foco de contaminación, de infectado, no es el mismo en todos los lugares. Hay en los campos, si usted empieza a observar el grado, la cantidad de infectados en los campos, es mínimo, 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 en los campos. En los campos, profesor, no se han hecho pruebas. No, no, claro, sí, pero han hecho, ellos acuden a los médicos, que saben que están infectados, inmediatamente van, en muchos de los campos. Claro que no se hace pruebas, si no se hace pruebas, no se sabe si uno está infectado o no. Hemos vuelto a la semiología, como llaman los médicos, la semiología, por las señales, los efectos, que se creen. Entonces, en los campos, la gente son expertas, usted sabe que cada dominicano, el médico y pelotero. Se dan cuenta si lo tienen o no lo tienen. Viven probando la sal, el azúcar, diario viven. Si tienen una gripe, empiezan a probar sal. ¿Sabiduría popular? Sí, para saber si tienen, si han perdido el sabor. Inmediatamente pierden el sentido del gusto, dicen, ya tengo el COVID, y empiezan ellos mismos los tratamientos. Pero el foco, sí sabemos que es menor. Se podría empezar, no en noviembre, ni en diciembre. Yo estoy pensando siempre para enero. Porque ya en enero se tiene un mayor dominio a nivel mundial. Y hacerlo no tantas horas, en vez de cuatro o cinco horas, hacerlo una hora que reciban los instructivos, los instrumentos de tarea, se vayan a su casa y regresen. Se ha hablado económico. ¿Qué impacto ha tenido esto? Porque supongo que en las universidades ha habido retiro de estudiantes o se ha disminuido la inscripción. ¿O no? Estoy equivocado. Sí. Sí, a nivel mundial, a nivel mundial se ha dado entre un 15% a un 40%. Nosotros calculamos, en República Dominicana andamos entre un 25% a un 40% de retiro. En las diferentes universidades. Pero no es solamente que debemos pensar en los estudiantes que han dejado de inscribirse. Pensemos también en el impacto económico de los estudiantes inscritos que no toman todas las asignaturas. Porque en un modo presencial dicen, ok, yo voy a tomar este semestre siete asignaturas, que comúnmente es el tope. No, dicen yo no puedo tomar siete si no voy a tomar tres. Y ese caso se está dando en todas las universidades. Esto refleja un impacto de ingreso en las universidades de percibir un 40 o un 50 menos de ingreso. Y las universidades siguen caminando, sobre todo como es la Pontificia y otra más aquí en República Dominicana, donde invertimos millones y millones de pesos en investigación. Las investigaciones no se han parado, al contrario, han aumentado. Aquí en la Pucamá, además nosotros ya, a nivel de artículos indesados, sobrepasamos el tope que nos habíamos propuesto en proyectos de investigación. ¿Alguna referente a la pandemia? ¿Alguna de esas investigaciones? Claro, sí. En el área de psicología, por ejemplo, tenemos ya tres programas para ayudar a lo que es el momento de la pandemia, pero también pospandemia. Porque va a dejar un efecto psicológico en los niños y en los adultos y no se diga en los ancianos. Entonces tenemos desarrollado programas de atención psicológica y de seguimiento a esos trastornos psicológicos que pueden surgir fruto de la pandemia. Tenemos también el laboratorio de biología, de análisis del COVID, de otros patógenos, donde será uno de los laboratorios más modernos del área del Caribe. Porque en modestia aparte, en la Pucamá, ¿lo hacemos bien o no hacemos nada? Y este laboratorio, que es gracias al apoyo de un grupo económico de aquí del país, que han dicho, bueno, nosotros aportamos X cantidad de dinero para realizar ese laboratorio. Lo estamos, ya va a entrar en funcionamiento a mediados de octubre. No ha entrado porque ustedes saben que los equipos relacionados con el COVID en el mundo entero están ya muy escasos porque hay más demanda que la oferta. Y eso va a hacer que las instituciones o los laboratorios tengan que esperar que lleguen esos equipos. Pero nosotros aquí hemos adquirido un equipo que va a hacer mil pruebas diarias, mil. Ya. Qué bueno. ¿Y dónde funcionaría? ¿Funcionaría en Santiago o aquí? Va a funcionar en Santiago porque el propósito es como ya en un laboratorio que en Santo Domingo cubre la parte, intenta cubrir la parte sur, nosotros vamos a intentar cubrir la parte del Cibao. Bueno, muchísimas gracias. Se me ha terminado el tiempo, lamentablemente. El doctor Ramón Alfredo de la Cruz, rector de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad Católica Madre y Maestra. Gracias, mil gracias por atender nuestra invitación. Y usted sabe que este espacio está abierto para cuantas veces usted quiera usarlo para informar o comentar algún acontecimiento, algunos acontecimientos nacionales o educativos. Muchas gracias a ustedes. Gracias y muchas bendiciones a ustedes y a todos los que nos ven. Amén.